El envidioso que quiere verme en el piso, le doy noticia una vez más que aquí estoy yo. Y el que quiera controlarme, que el destino, mi destino, lo controla solo Dios. Tumba ya esa sonrisa y no pretendas más, que te conozco y no me puedes engañar. El envidioso no tendrá felicidad. Música Porque en el ritmo que estás sabroso, sé que te encuentro infidioso. Oigo una voz que me dice que tú solo eres la llave. Aquí te traigo pruebas de lo poco que tú sabes. Porque en el ritmo que estás sabroso, sé que te encuentro infidioso. La envidia y la hipocresía, son de un pájaro a la gozada. Oye bien esta noticia, todo en la vida se paga. Porque en el ritmo que estás sabroso, sé que te encuentro infidioso. El envidioso no tendrá que dejar de criticar. Porque yo soy guapa y coso, y te voy a poner a gozar. Porque en el ritmo que estás sabroso, sé que te encuentro infidioso. El nene del brunzo. El nene del brunzo. Cuando en la vida se sufre una herida Porque se pierde sangre querida Y en ese momento coge destino en tu mano Te echa pa'lante mi hermano Por la ayuda de nueva sangre Cuando en el alma se siente un dolor Por la traición que te rinde un amigo En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible Cuando en el alma se siente una herida Porque se pierde sangre querida Con la sangre nueva indestructible Hay unidos venceremos y yo sé que llegaremos Con la sangre nueva indestructible Yo traigo la fuerza de mis camiones A mí me llaman el imbécil Con la sangre nueva indestructible Aunque no tengo guille de superman Métame mano y ya verás Con la sangre nueva indestructible 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.